No hay jarana que no encienda, no hay jarana que no encienda, con el fuego de sus ojos, Valentina, Valentina, con el fuego de sus ojos, Valentina, Valentino, mi alegría que duerma, mi alegría que duerma, encienda sus labios rojos, Valentina, Valentina, no hay jarana que no encienda, Valentina, Valentina, gracias con que se nace que no se enseña, gracias con que se nace que no se enseña, gracias que hace y deshace, Valentina, vamos, gracias con que se nace, Valentina, Valentina, con que se nace madre, señora y dueña, con que se nace madre, señora y dueña, de la gracia alimeña, Valentina, 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 ¿qué te dices Oscar? Aguardiente y vino puro, agua, que tomen los bueyes, ellos tienen el cuero duro. ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Y arriba la música de Antigoya! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! 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 ¡Valentina! Metido de quita sueño, canta el callejón del buque. La vieja dice arachera, Valentina, Valentina, juguetona, saladera, tina, tina, Valentina.